Yo estoy invirtiendo en startups así que me ilusiono en cada uno de los proyectos en los que invierto porque además invierto en proyectos que al menos tienen una mujer en el equipo emprendedor y lo que más me gusta y lo que más me apasiona no solo es el momento de la inversión sino ese acompañamiento, ese ayudarles en ese camino y aportar en todo aquello que pueda y disfrutar con sus éxitos, pero también estar ahí para esos momentos duros. Pues venimos de donde venimos, venimos de una sociedad masculinizada. Hace años, yo empecé hace más de una década, éramos muy poquitas las mujeres en una sala de emprendedores y ya no te hablo de inversores. Afortunadamente esta tendencia ha cambiado y ha mejorado. Realmente hay muchas más, aún no son el 50%, pero donde sí sigue siendo un porcentaje muy, muy bajo es en las mujeres emprendedoras que reciben financiación y especialmente en fases muy avanzadas y ahí tenemos que cambiarlo. Ha incrementado muchísimo el porcentaje, hay muchísimas mujeres emprendiendo con proyectos espectaculares, pero espectaculares de verdad, que además generan un impacto muy positivo en la sociedad y lo que necesitan es esa financiación para hacerlos grandes, no para hacerlos realidad, porque ellas ya lo están haciendo realidad en el momento en que se lanzan a emprender. Pero sí que es verdad que aún faltan muchas mujeres inversoras, cada vez hay más. Hay grupos de mujeres también inversoras que empiezan en las fases muy iniciales, pero también las necesitamos en las fases más avanzadas. Entonces aquí hay un reto, hay que incrementar ese ratio, pero vamos por buen camino. Lo primero es que buscan qué les apasiona y qué les hace brillar los ojos, porque al final dedicamos muchas horas a lo que es nuestro trabajo y cuando tu trabajo es tu pasión, deja de ser una obligación y lo disfrutas y disfrutar ese camino. Eso es lo primero. Lo segundo es que hoy no tienen que decidir el resto de su vida. Pueden cambiar, pueden pivotar, pueden adaptarse, no pasa nada. Podemos empezar un camino y si no nos gusta, cambiamos, con lo cual quitemos esa mochila de encima. Y lo tercero, que se rodeen de personas que crean en ellas, que las apoyen, que sean buenas personas y que además se rodeen también de gente que sea mejor que ellas para llevar los proyectos adelante, porque entonces aprenderán, se inspirarán y siempre podrán crecer.